La empresa se dedica a la producción y comercialización de productos de cocción, cocinas, termotanques y calefactores. El proceso empieza con el ingreso de chapa, que va a una máquina de corte láser. El operario la toma, la coloca en la máquina y hace el dibujo que se necesita para realizar el primer corte de la pieza. Después de eso, la pieza va a otra máquina que le hace un refilado, donde le corta todos los bordes. Una vez que se recortaron los bordes, esa pieza va a un balancín, donde un operario hace la perforación final para luego colocarle las perillas. Luego de eso, las piezas van a una cabina donde se esmaltan y pasan por un túnel de secado. Una vez secas, las piezas se cuelgan para ingresar al horno y pasar por el proceso de vitrificado. Las piezas que lo requieren se colocan en una mesa para hacerle el proceso de serigrafiado. Una vez que las piezas están listas, se pasa al área de montaje, donde lo primero que se arma es el chasis, que es el interior de la cocina. Luego se recubre ese chasis con lana de vidrio para conservar la temperatura y para darle también seguridad al usuario. En el puesto siguiente se colocan los laterales de la cocina y el barral con los quemadores de las hornallas. Seguido de ello, se colocan las perillas y se le hacen una serie de pruebas para verificar que no pierda gas y que funcione correctamente. Y finalmente, en la última etapa, se colocan las rejillas, el piso, los estantes y la puerta para luego sí hacer ya el control final antes de salir al mercado. Nos sentimos muy comprometidos con lo que hacemos y eso lo hacemos con mucha pasión y cada vez que vemos que un usuario nos elige, nos sentimos muy orgullosos.